¿Qué es el contenido de carbonato de calcio? Es como una solución acuosa de ácido clorhídrico y posterior medición del volumen de dióxido de carbono gaseoso producido. Es decir, carbonato de calcio sólido más ácido clorhídrico que es como uno de los productos de dióxido de carbono en estado gaseoso. Se forma el ácido carbónico que en definitiva es la famosa soda, ¿sí? Que la ven que se forman las burbujas, el ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono más agua. Y esta es la grada de carbonato de calcio acá, ¿no? Sí Un 2 en el ácido ¿Qué es este? Un 2 en el ácido ¿Un 2 acá adelante? El ácido clorhídrico Ah, este sí Ahí está, ahí quedó adelante Y acá tenemos Escribir esto acá Que en realidad esto es Este Se descomparen, no lo van a ver así, sino como En realidad van a ver el dióxido de carbono que se va desprendiendo en forma de burbuja Y agua O sea que cuando ustedes a un suelo que tiene carbonato de calcio Le agregan un ácido, por ejemplo, clorhídrico Van a ver que se desprenden burbujas Eso se utiliza mucho en la geografía de suelos para determinar el contenido de calcio, de carbono que es calcio en el suelo Sí, o para ver dónde está el perfil que tiene calcio también, ¿no es cierto? El horizonte Sí Bueno, la pregunta A es, planteé la ecuación equilibrada ¿Qué está acá? ¿Qué es esta que está acá? Sí, es esta que está ahí La pregunta B es, dice, ¿qué reactivo deberá ser el limitante de la reacción? No me acuerdo cómo era bien la pregunta Dice que se quiere determinar carbonato de calcio sólido en un suelo mediante la reacción de éste con una solución acuosa de ácido clorhídrico Y posterior medición del volumen de dióxido de carbono en estado gaseoso que se produce Y la pregunta es, ¿por qué le damos? Para ver, yo me imagino la reacción porque, bueno, a lo mejor nosotros la conocemos pero los alumnos no Entonces sería poner donde tengamos la arcilla que tenga carbonato de calcio O el suelo que tenga carbonato de calcio y le vamos a ir agregando ácido clorhídrico, ¿sí? Y lo que vamos a ir viendo es que se va a desprender el dióxido de carbono ¿Sí? Hasta que, ¿cuándo sabemos que se termina? O si quiero medir la cantidad de carbonato de calcio ¿Cuándo se terminaría la reacción? Cuando yo no vea más desprendimiento de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser el que me va a limitar la reacción? Y yo voy a agregar ácido clorhídrico hasta que no se desprenda más dióxido de carbono Entonces, el limitante va a ser el carbonato de calcio Mientras yo voy agregando ácido clorhídrico, se va a ir desprendiendo dióxido de carbono Y lo que quiero hacer es que todo este carbonato de calcio pase a ácido carbónico Entonces voy a agregar un exceso de ácido clorhídrico Y este va a ser el que me va a limitar la reacción No sé si se entiende, si es esa la pregunta ¿Entendieron? Sí, dice que sí María Bueno Bueno, hay un alumno, Lucía, que pregunta si queda tiempo para hacer el ejercicio 30 Porque ya son los 4 Bueno, no sé, comándanos ustedes a tiempo, sí, podemos hacer el ejercicio 30 Bueno, hacemos ese último ejercicio, entonces Dale Bueno, pero dicto, Betty Dale Dice El nitrato de calcio es un fertilizante interesante por su contenido de calcio El nitrato de calcio Sí Muy favorable para muchos suelos Pero tiene un contenido en nitrógeno relativamente bajo Y propiedades físicas indeseables Por ejemplo, que es muy hidroscópico Hidroscópico quiere decir que se hidrata fácilmente Este fertilizante se obtiene por la reacción de las cálizas con ácido nítrico obtenido por oxidación del amoníaco Y la reacción es ácido nítrico más carbonato de calcio Nítrico más carbonato de calcio Sí Que da como producto nitrato de calcio Sí Nitrato de calcio Dióxido de carbono y agua El nitrato Su índice de 2 Muy bien, está atento, profesor Y el ácido nítrico un 2 ¿Lo vamos a equilibrar? Sí Está equilibrado acá Ah, tiene bien equilibrado Con un 2 acá Sí, con un 2 ahí Bien Ahora la pregunta es que hace el ejercicio Ahí está, ya está la ecuación Está balanceada Acuérdense, chicos Siempre antes de hacer cualquier ejercicio en química Lo primero planteo la reacción Lo balanceo Entonces, y ahora Y después de eso puedo ver Qué es lo que pregunta Entonces, pregunta ¿Cuántos kilos de nitrato de calcio se obtienen cuando se hacen reaccionar? 126 kilogramos de ácido nítrico con 200 kilogramos de carbonato de calcio 126 gramos de Kilos de ácido nítrico Kilos, no gramos No te escucho lo de carbonato de calcio 200 kilos Y la pregunta es ¿Cuánto producto Cuánto nitrato de calcio se obtiene? Bueno Vamos a tener que ver las cantidades estequiométricas Y Y después Ver cuál es el reactivo limitante Acá Exactamente Acuérdense, chicos Si el ejercicio No dice cantidad suficiente Es muy probable Que tengan que Calcular el reactivo limitante Y una vez que calculan el reactivo limitante Recién hacen todos los cálculos necesarios Aparte Siempre Del reactivo limitante Bueno El peso molecular del ácido nítrico Si más no recuerdo Se sentí tres A través de la memoria A ver Sí 126 Entonces podemos ponerlo en kilos Acá Tienen pararlo en grama Para un kilo 126 kilos de De ácido nítrico Eso, chicos Es porque hay dos moles ¿No? El peso molar Es 63 Pero como hay dos Es de 126 ¿No? Tengan en cuenta eso Yo encima lo puse en kilos Para que le quedara No sé si Si no lo ven así Pero sí No hay problema ¿No es cierto? Y el carbonato de calcio Pesa 100 100 O sea que Podemos decir que 126 Kilos de ácido nítrico Van a reaccionar Con 100 kilos De carbonato de calcio Muy bien ¿Cuál es el reactivo limitante acá? Obviamente tenemos Este como reactivo limitante ¿Sí? No sé si lo ven o no Digamos, este tiene 200 kilos Ya habíamos dicho Que por cantidad de este Que a métrica 126 kilos de ácido nítrico Reacciona con 100 kilos De carbonato de calcio Como tengo 200 De este me va a sobrar Y este se lo va a consumir todo Bien Perfecto Ahora La cantidad de producto Que se forma Según la estigmatización De la reacción Es 164 Kilogramos Ah, acá Chicos Todos entienden Por qué estamos poniendo Kilogramos ahí Solo estamos pasando Los gramos A kilogramos Para facilitar La resolución De la ejercicio ¿No? Pero Esa es la estiquiometría De la reacción De la De los gramos Solo que nosotros Lo pasamos Directamente a kilos Escriban por mensaje Si entienden Esa parte Y si entienden Cómo la profe Betty Obtuvo el reactivo Limitante Bien Sí, han entendido Bien Bueno Entonces La pregunta Del ejercicio Es ¿Cuántos kilogramos De nitrato De calcio Se obtienen Si yo mezclo 126 kilogramos De ácido nítrico Con carbonato De calcio 200 kilos Y bueno Con 126 kilos Y 100 kilos De carbonato De calcio Obtengo 164 Si pongo Más carbonato De calcio Como este es El reactivo Limitante Lo mismo Voy a tener Voy a seguir Obteniendo 164 Kilogramos Claro Acuérdense chicos Una vez que averiguaron El reactivo Limitante Todos los cálculos Necesarios Los hacen A partir Del reactivo Limitante Entonces La respuesta A la Preguntada Es 164 Chicos Ahora Pregunta En el punto B Dice ¿Cuántos kilos Del reactivo En exceso Quedan En el Quedan ¿Cuántos kilogramos Del reactivo En exceso Quedan? Bueno Estos 126 kilos Reaccionan Con ¿Con cuánto Resto? Con 100 kilos ¿Cuántos kilogramos? Así es ¿Cuántos kilogramos? ¿Cuántos kilogramos? No chicos No van a participar De la reacción Sino que van a estar Como En la química Se conoce Como iones Espectadores Es decir Van a estar ahí Mirando Lo que sucede En la reacción Pero no van a estar Participando O es el exceso Que tenemos Digamos Exactamente Bueno ¿Lo entendieron chicos? Escriban Bueno Dice que Que sí Bueno Por mi parte Yo no tengo dudas Bueno ¿Tenés dudas? Por ahora Bueno ¿Estamos entonces? Nos vemos Betty Entonces La ni la habla Se me fue Hola Hola Sí Sí ¿Por qué no le aclaras Cuando dice La C y la L Cantidad La C y la S Cantidad suficiente De uno de los reactivos Porque lo van a ver Y no van a saber Qué tienen que hacer El Pablo Lo mencionó Una vez ahí ¿En qué pregunta? Hola No No importa Pablo Que cuando digo Que es cantidad suficiente O sea Que descuenten Que de ese reactivo Van a tener La cantidad Que necesiten Y en ese caso Usan el otro reactivo Para calcular Exacto Si no dice cantidad suficiente Tendrán que descubrirse Algún reactivo limitante Con la regla de tres Eso es lo que Así es Y recuerden Los cálculos Siempre a partir Del reactivo limitante Una vez que yo lo averiguo Me manejo Con ese reactivo Para hacer Todo lo que necesito Bueno Vamos Y otra Vamos a programar Seguramente otra reunión Este para el viernes Que ya van a tener Ejercicios De soluciones Para resolver Para ir sacando dudas Si les hace falta Lo vamos a poner Todo en el foro Una acotación Usen los mensajes privados Con los profes Para preguntarles Preguntas particulares Y dejen el foro general Para las preguntas generales Porque si no Hay demasiadas preguntas Y se hace ruido Y los profes No les contestan Porque no las ven Así que es otra cosa Que les queríamos aclarar Hola El viernes Y el fevereado No sé si Respetamos o no Está medio complicado Este Esta cuarentena Pero Y la verdad Que Que me parece Que podríamos dar Una consulta Aunque sea de una horita Con los temas Más generales Por si alguien necesita Porque recuerda Que tienen que ir Mañana se vencen Los ejercicios Estos Que les mandamos De la unidad De espequiometría Y el miércoles Que viene Y se van a vencer Los de soluciones Entonces ya tenemos Dos días sin clases Probablemente Un rato El viernes Podamos conectarnos Ok Dale Ok Bueno chicos Acuérdense Que tienen tiempo Hasta mañana A la noche Para enviar la tarea Y que es interesante Y es importante Resuelvan la conciencia Porque Es por el bien De ustedes Que lo hagan De esta manera Porque si no Después Se empieza a complicar Después En algún momento Volveremos a las aulas Tendrán química orgánica Química biológica Y son contenidos Que van a ver A lo largo De toda la carrera Entonces A conciencia Resuelvan los ejercicios Y traten de aprender Nosotros vamos a estar acá Para las consultas Que ustedes quieran Bueno Muchas gracias Gracias a los profes Y gracias a ustedes Bueno Gracias Éxitos Hau Hau Tendrán Gracias Gracias por ver el video.